No, no, no lo grave. De estas cosas que narramos continuamente, que mencionamos, pero que no hay manera de confirmarlas hasta que no se viven. Este señor, ciudadano haitiano, que vemos con este t-shirt morado, que viene caminando encima de mí, él está justamente del lado haitiano y es un miembro de las bandas de Haití, confirmado por información de inteligencia, que está dirigiendo y prácticamente controlando cualquier reacción, cualquier declaración, todos los movimientos de los ciudadanos haitianos que cruzan y que están abandonando República Dominicana en masa de manera voluntaria, como ya hemos dicho, lo vimos en Dajabón y en esta ocasión en Carrizal, en la puerta de Carrizal, íbamos precisamente en ese momento a tomar las declaraciones de una veintena de haitianos que estaban allí, que querían hablarnos, comentaron su número de cosas. Hemos estado investigando a fondo la información que nos ha llegado de una fuente desde Haití totalmente confiable de que las bandas están llamando a los ciudadanos haitianos en todo el territorio nacional y le están diciendo que si no abandonan República Dominicana y se van a Haití, van a matar a sus familiares. Bueno, lo que estamos viendo aquí señores, esto es en vivo, es la realidad que se vive del desplazamiento y la salida de una gran cantidad de ciudadanos haitianos que están abandonando la República Dominicana. Vimos y documentamos esta misma realidad en Dajabón, nos hemos trasladado a Lías Piña, vamos a hacer lo mismo en Jimaní para que logremos captar, atestiguar y documentar lo que está pasando ante el cierre de la frontera de cara al conflicto que tiene nuestra Nación República Dominicana con Haití y todo lo que tiene que ver con la construcción del canal que busca intervenir el cauce del río Masacre. Me encuentro a mi izquierda con el comandante Mora Hernández, el comandante de la 3ª Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana y a mi derecha con Arciniegas, Coronel Arciniegas, el responsable en jefe del CEFRON, del Cuerpo Especializado de Seguridad Terrestre y Fronteriza. Dos oficiales que están comandando a nuestros, diría, héroes, a estos soldados de la patria que lo dan todo precisamente para garantizar nuestra seguridad interna y para regular el flujo de la entrada y salida de personas y de mercancías. Quiero, comandante Mora Hernández, preguntarle cómo anda toda la seguridad, cuál es la realidad en el día de hoy de cara a este conflicto y a la decisión del señor Presidente de la República de cerrar la frontera por todas sus vías. Sí, buenos días. Nosotros, por instrucciones de nuestro comandante general, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor, estamos dándole cumplimiento a la orden presidencial de asegurar la frontera de República Dominicana con el hermano vecino de Haití. El Ejército de República Dominicana garantiza la seguridad de la frontera, está totalmente cerrada. como dije anteriormente, el CESFRON también tiene asegurado lo que se llaman los pasos formales, como se puede apreciar aquí en este caso, en la puerta de Carrizal, que está cerrada, solamente está abierta la puerta peatonal para permitir la salida de los nacionales haitianos que quieren ir a su país de manera voluntaria. Así que nosotros acá estamos dándole cumplimiento a esa disposición de nuestra autoridad suprema y a las instrucciones de nuestro comandante general. ¿Cuántas puertas tenemos en Elías Piña? ¿Carrizal, alguna otra? ¿Y cómo estamos salvaguardando la seguridad de cara eventualmente a la dinámica que estamos teniendo ante el conflicto? Bueno, lo que se llama puertas formales, la principal es esta, la de Carrizal. Hay otra puerta que es en Atoviejo, pero ya es un poco distante de acá, donde el CESFRON también está a cargo de la seguridad de esa otra puerta de salida y de comercio. ¿Algún tipo de novedad a propósito de la decisión del cierre total de la frontera, que se pueda destacar? ¿Y qué mensaje, comandante, usted al cargo de las operaciones aquí en Elías Piña, de nuestro glorioso Ejército Nacional, le envía a todos los dominicanos que sienten, como es normal en la vida civil, algún tipo de temor, que entienden evidentemente que se siente el nervio en la distancia por no tener contacto con esta realidad? En términos militares, ¿estamos seguros, estamos preparados? ¿Y cuál es la realidad que estamos viviendo hoy día de cara a la tensión que conlleva este estatus especial del cierre fronterizo? No, aquí en lo que es toda nuestra área de responsabilidad, no ha habido novedad, gracias a Dios. La frontera está en calma, está tranquila. Ahora, el Ejército de República Dominicana, conjuntamente con el CESFRON, son una garantía de la seguridad y de la tranquilidad del pueblo dominicano. Excelente, quiero invitarlo, por favor, a caminar un poco acá, a ver esta tanqueta, que está marcada con el 605, para que también me comente un poco, veo otra allá, ¿qué tenemos, cuál es el desplazamiento, qué tipo de realidad en el protocolo militar estamos viendo aquí? Aquí lo que tenemos es, como ustedes pueden ver, el CESFRON está bajo control de lo que es la vía de acceso, o sea, de la puerta. Y el Ejército está en apoyo al personal de CESFRON porque esta es la principal vía de acceso. Aquí tenemos una B-150 y un Urovantac en apoyo al CESFRON. ¿Esto es un todoterreno? Así es. Excelente, entonces aquí veo también la formación. Y el Urovantac es un vehículo blindado, de lo recién recibido por el Ejército. ¿Qué tenemos allá? Estoy viendo un equipo de monitoreo. Esos son equipos del CESFRON, son equipos de cámara y no sabría las otras especificaciones. Perfecto. Bueno, comandante, quiero agradecerle estas declaraciones por recibirnos, por la apertura. Quiero en el nombre de toda la República Dominicana, de cada uno de los dominicanos, desde los niños, más pequeños, hasta los adultos, darle las gracias a usted y a toda su tropa, al Ejército, a todas las instituciones castrense para ustedes que están en esta tercera brigada dando el todo por el todo, día tras día. Y ver a cada uno de estos soldados, custodios y responsables de salvaguardar nuestra soberanía, al comandante en jefe del Ejército Nacional, Onofre Fernández, que está ejecutando junto a cada uno de ustedes, minuto a minuto, todo lo necesario para garantizar la seguridad. Es tiempo, como nunca antes, de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército Nacional, subirle la moral, no importa los casos aislados que hemos vivido en el pasado o que se den en el presente. Estos oficiales, superiores, clases, alistados, nuestras reservas, están día tras día dando el todo por el todo. No hay dinero para pagarles. No hay forma de agradecerles que no sea diciéndoles gracias, nos sentimos orgullosos de ustedes y el compromiso es despolitizar esto. Esto no se trata de que el presidente sea de un partido, es el presidente comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Si se diera una amenaza, un conflicto como el que se ha dado, que esperemos que nunca desencadene en un enfrentamiento militar entre República Dominicana y Haití, la garantía es tener a cada uno de estos hombres y mujeres dispuestos como están a dar su vida. Mientras nosotros sentimos miedos, ellos están al frente, siempre. Agua, sol y sereno. Vicisitudes, desafíos, con todo el apoyo logístico, pero no es lo mismo estar hablando en términos cotidianos, en un aire acondicionado, mirando su Netflix, mirando al Demócrata, discutiendo lo que pasa mientras ellos están aquí en el terreno. Con orgullo, le digo, lo valoramos y me he trasladado junto al equipo y a las cámaras del Demócrata para decirle que no tenemos con qué pagarles. A cada uno de sus hombres, comandante, a usted y a su familia que se sientan orgullosos como lo estamos como nosotros de ustedes. Muchas gracias y a la población dominicana que esté tranquila, que el Ejército de República Dominicana tiene absoluto control y total seguridad de la frontera. Como nos ha dicho nuestro comandante general y así ustedes lo han visto acá, en el Ejército de República Dominicana todos somos uno y la población debe estar tranquila en ese sentido. Bueno, agradecer nuevamente así habla el comandante de la tercera brigada de infantería del Ejército de República Dominicana, comandante Raúl Mora y nosotros seguimos recorriendo cada uno de los pasos fronterizos para llevarle este reportaje especial nos hemos trasladado al lugar de los hechos detrás de la verdad con único compromiso dignificar y engrandecer a nuestra amada República Dominicana. Seguimos. Bueno, me encuentro en una torre de seguridad, una torre de vigilancia de las tantas que tiene el muro a lo largo de todo el perímetro de la frontera dominicana, dominico-haitiana. Me encuentro con el comandante dándome las explicaciones del lugar quiero consultarle un poco. Me llama la atención comandante el tema de que vemos que está la verja el muro de seguridad y de este lado usted me decía que hay una franja importante que es de territorio dominicano y veo este desplazamiento ¿por qué se deja esta zona de amortiguamiento? ¿cómo se llama? ¿cuál es la dinámica de seguridad? ¿y en qué consiste este tipo de diseño? No, el muro está en ambos lados del muro tenemos dos carreteras una del lado adentro y una del lado afuera eso es para que las unidades motorizadas nuestras puedan patrullar el muro tanto del lado de adentro del muro como del lado afuera por eso usted ve incluso que acaba de pasar una patrulla motorizada y una patrulla en buggy es porque ellos tanto del lado adentro de la verja como del lado afuera hacen el patrullaje para asegurarnos de que todo está bien en el muro ¿y cuál es la dinámica? ¿cuál es vamos a decir la intención de que se patrulle del lado adentro del muro que prácticamente ya está muy próximo ¿a cuántos metros ya es territorio haitiano de este lado? la distancia exacta no la sé pero pero ya eso es ahí es haití cuando están esas reces es haití ya exacto de ahí para allá es haití y entonces la idea ¿cuál es de la patrulla por dentro del muro? evitar evitar que que se peguen a este lado que pasen a la parte dominicana o que le hagan daño o que le hagan daño al muro intenten hacerle daño gracias a dios nosotros no tenemos ningún tipo de novedad con eso hasta ahora ¿cuál es esta zona comandante de Haití? eso ahí ese poblado que se ve allá de Cachimán que pertenece a Velader Velader Haití que entonces ya con linda con todos los que es comendador muchas gracias comandante gracias a ustedes Gracias a ustedes